Y de verdad que nos sentimos muy contentos de que en esta vez Puerto López haya sido electo de que nuestras bellezas hayan venido a promocionar aquí este certamen de belleza. Entonces decirles que estamos contentos y al mismo tiempo estamos promocionando nuestro cantón Puerto López. Interesante, en todo caso, bisacales, esto nos ayuda a que se promocione aún más Puerto López, a las puertas, lo que va a ser un nuevo festival de ballenas. Así es, por eso mismo le acabo de mencionar que nos sentimos contentos porque a la vez estamos promocionando a nuestro cantón su belleza natural que tenemos, como ya se nos aproxima el festival de las ballenas jorobadas, pues es un privilegio para nosotros tener a este grupo selecto de mujeres hermosas que han venido aquí en nuestro cantón Puerto López. Implementar el turismo, principalmente repotenciar eso que estaba perdido anteriormente en el cantón y decirle que hay, así como Puerto López tiene su representante en este certamen, hay que apoyar todo ese talento que las mujeres hermosas tienen en Puerto López. Sin duda, nos sentimos contentos, una representante de distintos cantones, la hermosura expresada acá en este evento. Sí, así como... ¿Tenían tan preferidos ustedes pronto? Bueno, no, sin embargo, hay muchas representantes muy bonitas, Chone, lo que es Puerto Viejo y todo eso, sin embargo, hay algo que resaltar. Nuestra cultura, que la gente lo pense, está transformando el cantón Puerto López y decirle que Miguel Villado va a estar para servirles toda una vida aquí.